en el año 1993 se publicó un libro cuya idea hoy o amenaza con ponerse en marcha o ya lo está y simplemente nosotros no lo sabemos tecnológica singularity de bernard bing es el digamos el primer libro que plantea que en algún punto de la historia la inteligencia artificial sobrepasará a la inteligencia humana y esto compromete lo que nosotros conocemos actualmente como especie humana vamos a adentrarnos en este tema de la mano de agustín laje sus ideas las de un servidor y por qué no las tuyas también en la cajita de comentarios agustín no todas las grandes mentes actuales están o se sintieron cómodas con la idea de que exista una inteligencia artificial que esté por encima de la humana recuerdo que stephen hawking veía con recelo este tema no era de su agrado pero tú tienes gente como elon mosca no necesariamente ve eso como una preocupación cuál es tu postura inicial sobre ese punto mi postura inicial es negativa respecto al tema no lo veo como algo positivo porque entiendo que estamos conduciendo nos al fin del humano la irrupción y el crecimiento exponencial de lo tecnológico que nos ha llevado a diseñar o a pensar en el diseño de artefactos que superen al hombre va a conducirnos eventualmente a la mezcla con esos artefactos es decir no solamente por el control que la inteligencia artificial puede ejercer eventualmente sobre nosotros sino por la mezcla que determinados sujetos puedan empezar a experimentar con estos aparatos superiores generando evidentemente una nueva estratificación social donde tendremos a personas que ya no son superiores a otras en términos económicos por ejemplo como en un sistema de clases o no en términos de estatus por ejemplo como en un sistema de estamentos sino que estamos hablando de un sistema de estratificación social donde habrá individuos superiores cognitivamente hablando en sus capacidades operativas en su voluntad en su razón en su almacenamiento personal entonces esto que está digamos mezclándose con el paradigma transhumano creo que nos puede llevar a un mundo distópico el cual yo no quisiera vivir un dato hay un autor ya experetti que plantea que eso que tú describes el tema de que hay ya una casta superior en términos cognitivos ya existe y él se refiere a que supuestamente en silicon valley hay toda una religión con el tema de digamos estos suplementos cognitivos los nootrópicos que son básicamente para potencializar eso que tú dices y él plantea que él tuvo acceso a ese tipo como de de elementos de gente que vive y realmente dice que ahí es algo palpable o sea el ser humano que está trabajando que está elaborando bajo los efectos de los nootrópicos ciertamente son superiores y estamos viviendo épocas de psicopoder la filosofía la filosofía política la segunda mitad del siglo 20 sobre todo a partir de los 70 de la mano de michelle foucault que es uno de los más celebrados actualmente de los filósofos contemporáneos más celebrados se dedicó a hablar del biopoder si hemos tenido un montón de desarrollo sobre la biopolítica el biopoder tuvimos a agamben espósito foucault judith botler también va a hablar en el género en disputa sobre la biopolítica la idea de fondo era que el poder actúa sobre el cuerpo que el poder disciplina al cuerpo en sus movimientos pero una pregunta cuando yo sería bueno para la gente cuando ellos hablan de poder específicamente a qué se están refiriendo están refiriéndose a la capacidad de controlar la voluntad de otra persona es decir por ejemplo max beber que dice max beber bueno el poder es una relación social donde a ejerce en términos determinantes una influencia sobre la voluntad de be a una costa de toda resistencia dice beber o sea por más que del otro lado resistan si yo a logro imponer en b por ejemplo vos mi voluntad eso significa que yo tengo poder sobre voz el poder es siempre una relación social robinson cruzó en la isla perdido no tiene poder sobre nada porque no tiene relaciones sociales el poder por lo tanto no es un atributo personal el poder es una realidad que se ejerce en el marco de una relación social con lo cual que es el poder en definitiva la capacidad de controlar a otras personas controlar sus voluntades ahora la filosofía política la segunda mitad del siglo 20 y hasta hace muy pocos años se dedicó a entender al poder como la capacidad de controlar los cuerpos de darle forma a la corporalidad incluso los gestos la eficiencia del cuerpo los tiempos esta gente se quedó pensando por ejemplo en la fábrica fordista no la fábrica fordista cómo funcionaba bueno con un gerente que está mirando allí como sus obreros están haciendo movimientos sus movimientos de forma automática sobre una cinta detrás del orismo tiene algo mucho que ver con eso entonces totalmente también es decir para esta gente el biopoder la biopolítica es algo relativamente modernos cuando el sistema el sistema encuentra que al cuerpo más que despedazarlo por ejemplo en un suplicio hay que disciplinarlo para que sea productivo entonces el cuerpo tiene que hacer entonces tenemos ahí diría yo una humanización del poder porque si ya pasan de un criterio en el cual hay que como dices despedazarlo a disciplinarlo pues yo creo que vamos en coche fuco diría la humanización es el costado ideológico de esa productividad del poder es decir si lo vamos a justificar como una humanización pero en el fondo no está respondiendo que realmente seamos más humanos sino que necesitamos cuerpos más productivos cuerpos que se disciplinen en términos de espacios tiempos gestos movimientos ubicaciones pero eso ya ha quedado viejo porque digamos hoy no estamos sujetos tanto a la biopolítica entendida como el disciplinamiento de los cuerpos en un sentido colectivo agregado sino que estamos en tiempos donde es posible controlar la mente es posible el psicopoder y el psicopoder ya no es doblegar el cuerpo ya no es disciplinar al cuerpo el psicopoder es trabajar de una forma muy astuta conforme a las nuevas tecnologías que existen sobre tu voluntad no a través de tu cuerpo sino directamente a través de tu cabeza te voy a poner algunos ejemplos a ver la unión europea ya desde hace algunos años está financiando por ejemplo proyectos de inteligencia artificial para detectar de manera automática los sentimientos de las personas están por ejemplo financiando a una empresa que se llama real ice sí que está encabezando el proyecto cegua que es una sigla que en español significa análisis automático de sentimientos en estado natural que es lo que están procurando pues que por ejemplo una cámara sea capaz de determinar cuáles son tus sentimientos de una forma automática al mismo tiempo que vos los estás sintiendo la cámara lo siente con vos de alguna manera y eso de qué sirve pues si yo conozco tu estado de ánimo yo puedo hacer muchas cosas sobre vos yo puedo saber por ejemplo vamos a pensarlo económicamente yo puedo saber qué venderte porque conozco tu estado de ánimo puedo anticiparme a tus necesidades de corto plazo porque conozco hoy tu estado de ánimo pero en términos políticos que puedo hacer bueno yo puedo manipularte políticamente si yo conozco tu estado de ánimo puedo fogonear desde una revolución hasta puedo fogonear por ejemplo una pantalla yo no estoy diciendo con esto por ejemplo que la pantalla ha sido fogoneada en estos términos te digo que lo que estamos viviendo ahora que tiene consecuencias psicopolíticas enormes porque todos nos hemos desplazado hacia el dominio de lo virtual y en lo virtual toda comunicación es un registro pues entonces digamos el contexto actual está posibilitando un crecimiento sin precedentes de lo que hemos llamado acá el psicopoder pero en cuanto a la inteligencia artificial hay un aspecto que tiene que ver con el acceso a los datos personales de todo el mundo del colectivo y de hecho hay un director del pentágono que trabajaba el tema del desarrollo de software en el área de inteligencia artificial que renunció recientemente apenas 37 años imagino que le pagaba muy bien pero renunció diciendo que la misión que se le vio encomendado era imposible él decía que china le ganó la guerra de la inteligencia artificial a eeuu y que ya eso es una batalla perdida pero cuando tú te adentras en el cuerpo de la noticia te encuentras con la siguiente perla eeuu tiene problemas con el tema del problemas con el tema del acceso a la información de las personas china no tiene problemas con eso china tiene los datos de cada individuo debidamente integrados a su inteligencia artificial y eso es indispensable para hacer acceso es indispensable para desarrollar una inteligencia artificial robusta el acceso a los datos en tiempo real de los individuos dime según tu olfato cuál es la conclusión de esa realidad tenemos un imperio que está detrás porque no tiene acceso a los datos de la gente como si lo tiene el otro en este caso el chino que puede venir después de eso francis bacon hace ya varios siglos dijo el saber es poder y realmente el poder es una moneda de la cual tenemos el control de la voluntad de otra persona pero del otro lado tenemos el saber que estamos generando y que ya tenemos sobre esa otra persona el modelo de gobernanza mundial que viene es un modelo basado en el conocimiento absoluto y total sobre los individuos porque de esa manera es mucho más fácil el control absoluto y total sobre los individuos como te decía recién si yo conozco hasta tus estados de ánimo yo conozco por ejemplo tu orientación sexual ya hay cámaras con sistemas incorporados que con una altísima con un altísimo acierto son capaces de determinar cuál es tu orientación sexual simplemente por calcular ciertos gestos ya hay sistemas que se utilizan en el mundo de las finanzas para dándole un input de información de una persona por ejemplo que está pidiendo un crédito determinar con una probabilidad muy exacta la capacidad de pago que va a tener el futuro esa persona entonces esas decisiones ya no las están tomando los seres humanos ya inteligencia artificial por ejemplo para resolver eventualmente causas judiciales vamos a empezar a prescindir por ejemplo de los jueces ya inteligencia artificial para contadores vamos a prescindir de los contadores yo cuando veía todo esto y ya voy a ir al punto pero voy a dar un rodeo un poquito más largo yo pensaba que iba a quedar del humano bueno van a sobrevivir cosas que va a sobrevivir nuestro espíritu creativo va a sobrevivir la poesía va a sobrevivir el arte va a sobrevivir la filosofía va a sobrevivir la música espero no espero no matar tu entusiasmo no pero me enteré murió labor me enteré con pavor que ya hay inteligencia artificial que está creando música está creando música está pintando como rembrandt y ya se están vendiendo esos cuadros como si fuesen pintados por el mismo ya inteligencia artificial que detecta paisajes hermosos si a través de las cámaras de google earth y de todo esto no de google street paisajes hermosos y realiza fotografías hermosas como si fuese propia de un fotógrafo profesional incluso un nivel menos escandaloso pero muy actual para muchas personas ya estamos mirando los deportes algo tan humano como el deporte lo estamos mirando en muñequitos que se mueven en una playstation y que hay canales de deportes como por ejemplo fox si hotéis sports que compran los derechos de transmisión de los torneos de lo que se llama hoy esports que mueven fortunas a tal punto que hay deportistas muy famosos por ejemplo fabricio berto de la nba que ya ha comprado su propio equipo de esports entonces hay un desplazamiento colectivo de la humanidad hacia la realidad virtual desplazamiento que ha sido muy bien comprendido por mark zuckerberg recientemente hace unos días nos anunció que el futuro de internet iba a ser el metaverso poder meternos dentro sumergirte en la realidad ya no estar al frente de esa realidad virtual que es la pantalla que nos consume tanto tiempo por día sino entrar dentro de esa realidad pero me gustaría hablar con mark zuckerberg si específicamente sobre el aspecto detrás del metaverso me explico que yo voy a adentrarme ahí pero me voy a adentrar yo exclusivamente con acceso mío privado o yo no sé si hay algo por encima de mí que va a ocultar ese proceso todo esto que estamos conversando va al punto original de la pregunta que era por qué dijo esta persona que la guerra por inteligencia artificial está perdida con china porque el asunto de estos límites que occidente ha trazado históricamente sobre la privacidad la privacidad es valorada por la civilización occidental ahora bien yo me pregunto sigue siendo valorada año 2001 Larry Page uno de los fundadores de google toda tu vida se podrá buscar hace él dijo eso él dijo eso hace 20 años toda tu vida se podrá buscar la historia de google es interesante porque google empieza como un motor de búsqueda como cualquier otro como en ese momento estaba yahoo altavista había otros más no google era uno más cuál fue el diferencial de google el diferencial de google fue que un poco acogotados por las finanzas que el motor de búsqueda no estaba generando el dinero que ellos esperaban y sus inversores también y un buen día se dan cuenta de que había mucha información basura que eran todas las búsquedas que los usuarios realizaban simplemente eran retroalimentadas por el sistema para predecir mejor el éxito de la búsqueda es decir cómo funciona un buscador yo busco y cuando yo selecciono en alguna página yo le estoy dando información a ese buscador de que me ha indexado bien o mal cuánto me he tenido que desplazar en los numeritos de abajo etcétera ellos usaban la información que los usuarios les daban cuando buscaban simplemente para agilizar el sistema de búsqueda pero a alguien muy astutamente se le ocurrió que eso estaba generando otro tipo de información que era económicamente rentable y podía revolucionar el sistema de la publicidad si sabemos que buscan los usuarios sabemos que le interesa a los usuarios y si sabemos que le interesan a los usuarios podemos hacer publicidad dirigida especialmente para ese usuario revolucionaron la publicidad y hoy todas las redes sociales se basan en esa idea original de google año 2001 tu vida entera se podrá buscar estos tipos ya lo vieron desde entonces necesitamos hacer que vos quieras dar tu vida entera para que se busque si yo no abro mi vida al sistema pues el sistema no me puede indexar te pongo otro ejemplo max zuckerberg hace algunos años nada más habló de una remodelación dentro de facebook que tenía que ver con el sistema de álbum de fotos y lo explicó de esta manera dijo la historia de tu vida estará en el álbum de fotos de facebook y eso evidentemente fue aplaudido por las personas porque bueno mira tengo mi biografía tengo aquí mi espacio pero eso no es lo mismo que tener tu álbum de fotos en tu casa a la vieja usanza eso tiene un grado de acceso público incluso gubernamental que es impresionante en el año 2012 facebook publicó la revista nature que es una de las revistas académicas de ciencias más importantes del mundo un experimento social realizado sobre 61 millón de personas en las elecciones del año 2010 el estudio se publicó en el 2012 pero era un estudio político de psicopoder sobre el año 2010 en eeuu donde hubo elecciones de medio término que quiso hacer facebook saber cuál era su poder político y lo hizo de una manera muy curiosa colocaron un botoncito que decía ya he votado debajo del botoncito cuántas personas en facebook ya habían dado click a ese botoncito y ese botoncito además te mostraba cuatro o cinco fotitos de tus amigos que lo habían presionado y ellos calcularon la incidencia de ese mero botón en tu comportamiento electoral agregando al lado cuál era el lugar más próximo de tu domicilio donde podías ir a votar la conclusión de ese experimento sobre 61 millones de personas fue que el poder político de facebook es significativo sobre la conducta electoral de los norteamericanos con un botón ya he votado imagínate la incidencia que ha tenido por ejemplo en las recientes elecciones las del año pasado cuando no había solamente un botón ya he votado sino que había todo un formateo del feed de las personas poniendo cuál era lo que vos tenías que opinar me estás escuchando esto me estás llevando a un punto que pienso que aún es difícil de buscar como dónde se encuentran ambas cosas porque por ejemplo quizás tú y yo defendamos la privacidad clásica que nos vendieron en donde se te decía a ti que el individuo tiene derecho diré yo que un derecho natural ni siquiera social a preservarse para así un espacio a discreción que él comparte con quien él con quien en él entienda de manera consciente pero hay un estudio también que plantea que no existe tal cosa como la decisión del ser humano de manera unidireccional es decir no existe eso de que un ser humano de manera racional se sienta en un lugar o se va a una habitación a decidir algo toda decisión que toma un ser humano está influenciada sí o sí por su entorno sí y ese estudio también a su vez dice el ser humano o pretende comprobar que toda decisión que tú tomas se da tomando en cuenta lo que los demás piensen de entonces te planteo esto porque si asumimos la conclusión de ese estudio como un paradigma entonces no existe tal cosa como el derecho a la privacidad a ver ese tipo de estudios lo que trata de eso cabrera es la idea de la libertad de libre albedrío o sea en verdad yo no sería dueño de mis propias decisiones porque mis decisiones tienen un condicionamiento social yo tomo en cuenta exacto hay un condicionamiento social el problema acá es si ese condicionamiento social se ha ido formando de manera espontánea o si tiene una cabeza si tiene una organización si está dirigido conscientemente yo entiendo que lo que nos estamos a lo que nos estamos conduciendo es a la posibilidad de manufacturar a tal punto esos condicionamientos sociales y psicológicos como para terminar dirigiendo al gusto de la persona que tenga la capacidad de ejercer ese control del entorno sobre tu decisión y eso es lo que no existe todavía evidentemente mis decisiones están condicionadas por un montón de cosas por mi educación por las normas del estado donde yo estoy presente en un determinado momento por mis relaciones sociales por mis afectos por mis pasiones por mis gustos que han sido adquiridos en un marco social eso va de suyo es decir yo no puedo pretender mi decisión como una cosa que ha salido de mi razón totalmente autónoma aislada de un entorno social eso es así el problema es ese entorno social está manufacturando sus determinantes para terminar influyendo y más aún determinando valga la redundancia mi acción humana mi acción humana que está sujeta a un montón de condiciones sociales puede estar sujeta sin embargo a la organización de esas condiciones sociales y eso es lo que yo creo que ahora se está intentando realizar y además te voy a decir una cosa más el gran problema acá pasa a ser la privacidad que va a decir bueno la privacidad no existe porque siempre estamos imbuidos de lo social claro pero el conocimiento de lo que yo hago en mi entorno privado es lo que determina que ese entorno sea privado ese entorno es privado en la medida en que lo que pasa en mi entorno privado no esté bajo el ojo del gran hermano ahora el panóptico de Jeremy Bentham el panóptico de Jeremy Bentham voy a entrar en ese tema que es muy interesante y que creo que puede ilustrar bien la situación actual miren el panóptico era un modelo carcelario una arquitectura para gestionar bien una cárcel ¿en qué consistía? ponemos una torre de vigilancia en el medio la cárcel tiene la forma de un anillo las celdas están incomunicadas mirando todas hacia la torre de control bien la torre de vigilancia y en esa torre de vigilancia está diseñado tal las ventanas para que los guardias cárceles puedan mirar a las celdas pero desde las celdas no se pueda mirar hacia la torre de vigilancia a ver si hay efectivamente alguien ahí eso interioriza el control y genera autodisciplina entonces yo no sé si ahora me están mirando pero por las dudas me estén mirando yo me comporto bien mira acá acá en Dominicana en República Dominicana paréntesis un guachimán o guardia de vigilancia que quizás no tenía conocimiento de eso aplicó el sistema él colocó la silla la silla del guachimán y un radito con la emisora y la música del guachimán y se iba a dormir todo el que pasaba por ahí asumía que el guachimán estaba por ahí pero mentira él estaba durmiendo o sea que es el panóptico versión República Dominicana y por qué hay que tener visión por qué hay que estar mirando al preso por lo que decíamos antes saber es poder quien está vigilando al preso no solamente está vigilando que no se escape se generan informes conductuales se le hacen entrevistas psicológicas al preso se le extrae saber diría Foucault se le extrae saber para poder ejercer más eficientemente el poder sobre él ahora nosotros estamos en un panóptico de esas características hoy frente al mundo digital yo creo que no estamos frente a un panóptico 2.0 un panóptico digital que es mucho más eficiente por muchas razones número uno o sea que ese modelo de Jeremy Bentham ya lo pasamos lo pasamos ahora hemos entrado a una versión 2.0 de ese modelo por qué vamos a ver yo les dije en esa torre de vigilancia hay alguien que nos está viendo y nosotros estamos expuestos a esa mirada en una celda incomunicada con los demás ¿por qué? ¿por qué estamos incomunicados? porque yo puedo hacer un motín en una cárcel yo no puedo estar durante mucho tiempo con el resto de los presos porque puedo organizar por ejemplo un motín ahora en el panóptico 2.0 la cosa es al revés yo que estoy siendo mirado efectivamente mirado y registrado sin embargo estoy constantemente siendo empujado a socializar con los presos ¿por qué? porque la idea es que yo genere información comunicándome con los demás yo no estoy atomizado dentro de una celda yo al revés he sido empujado a comunicarme de una forma exhaustiva con los demás y abrirle a los demás mi vida completa mostrarles lo que es como mostrarles a qué hora me acuesto mostrarles incluso aspectos sexuales de mi vida contarles sobre qué problemas de salud tengo hoy me levanté enfermo tengo COVID hoy me vacuné hoy no me voy a vacunar toda esa información estamos constantemente empujados por obviamente los premios y castigos que se dan en redes sociales de lo cual después podríamos hablar a generarla segundo punto se ejerce en el viejo panóptico una coerción física sobre el preso porque yo lo tengo encerrado yo lo tengo castigado ahora el modelo del poder ya no castiga el modelo del poder seduce hemos reemplazado el castigo por la seducción la idea de que cuanto más saber le confiras al poder más premio vas a tener de hecho cuando tú estás haciendo una descarga de un software hay un mensaje que te llega que te dice queremos o necesitamos información tuya porque con esto mejoramos la experiencia de usuario o sea te están diciendo a ti bueno mira con la información que vamos a extraer de ti lo que vamos a hacer es que tu vida sea más fácil porque vamos a mejorar tu experiencia de usuario si yo dejo de publicar vamos a decir una semana fotos en mi instagram cuando yo quiera volver a publicar la siguiente foto el nivel de likes va a disminuirse significativamente ¿por qué? porque el algoritmo ya va a estar castigando mi cuenta por no haber publicado durante digamos en el ritmo que el sistema necesita que yo esté publicando no te olvides que digamos registrar información es una cara de la moneda del otro lado yo necesito que la persona desee que esa información se publique hay un imperativo de extracción yo tengo que extraerle a la persona su información pero para eso tengo que darle un premio no puede basarse el poder solamente en un castigo entonces el panóptico ha modificado sus bases quien antes nos registraba era un ser humano que tenía capacidades muy limitadas para estar mirándolo todo a la vez que tenía además capacidades limitadas de registro había ficheros cuando Jimmy Bentham pensó en esta estructura hoy no hay ficheros hoy hay memorias donde cabe tendencialmente la totalidad del mundo y hoy el procesamiento de información no lo hará por ejemplo un psicólogo que está estudiando toda una noche esas fichas que se han ido registrando a lo largo de la semana sobre los presos sino que hoy tenemos los procesadores que gozan del Big Data para poder elaborar conclusiones sobre nuestras personalidades que son inmediatas que son instantáneas pero no digamos no necesariamente este proceso tiene que ser negativo tú al principio hablabas de que significaba digamos el cese de lo humano tal cual lo conocemos pero también está el tema de que se ha estudiado cuál es el nivel de eficiencia de un organismo de inteligencia artificial propiamente y de un organismo en el cual se da una simbiosis entre un ser humano y algún tipo de inteligencia artificial y el resultado tiende a ser más favorable cuando se trata del organismo que tiene esa comunicación integrada entre lo humano y la inteligencia artificial por supuesto vamos a encontrar que ese tipo de conexión es mucho más perfecta de lo que somos es interesante porque ¿qué es mejor? la inteligencia por sí por sí sola o que el ser humano esté conectado a ella y surja algo nuevo entonces lo que se ha dicho ahora es que es que eso tiende a ser más eficiente y esto tiene que ver con el debate porque hay quienes ya están planteando que ese es el camino el camino no es crear un organismo que sea más inteligente que el ser humano el camino es crear un organismo en el cual el ser humano esté conectado con un algo y que lo que surja de ahí sea mejor que una simple inteligencia artificial trabajando en sí sí ahí lo que hay que ver es que perdemos en el camino y si queremos conservarlo o no y esa va a ser una decisión que la humanidad tendrá que tomar lamentablemente no se va a tomar democráticamente es decir no va a haber nunca un sistema electoral para ver qué decide la humanidad la tecnología se va a terminar imponiendo por el criterio de utilidad ahora frente al criterio de utilidad se pueden perder muchas cosas por ejemplo yo puedo demostrar que esta fusión al hombre le permitirá vivir supongamos 20 años más más allá de la inteligencia vamos a un criterio bien concreto como por ejemplo la esperanza de vida vamos a suponer que fusionándome de tal o cual manera con la máquina yo puedo vivir 20, 30, 40 años más ahora ¿qué pierdo en el camino? bueno quizás pierda gran parte de mi voluntad por ejemplo quizás pierda gran parte de mi libertad por ejemplo te voy a poner un ejemplo Microsoft ya patentó hace menos de un año una aplicación que la idea general es que vos puedas hablar con los muertos ¿qué significa hablar con los muertos? significa que por ejemplo se muere X tu tío vos lo querías muchísimo a tu tío estás muy triste le compras la aplicación a Microsoft le das ingreso a esa aplicación a las redes que tenía tu tío en vida a su sistema de comunicaciones sus mensajes sus números de teléfono su mail le das acceso a eso y la inteligencia artificial es capaz con esa información de recrear la personalidad de tu tío en forma de bot y vos podrás chatear con tu tío bueno mucha gente puede encontrarle un sentido positivo por ejemplo esto y dirá bueno esto tiene su costado bueno porque hay gente que va a estar muy triste cuando pierda a su papá a su hermano a su tío a su abuelo a quien sea a su hijo y con esto psicológicamente van a poder llevarlo mejor vamos a suponer seguramente lo van a querer legitimar de esa manera ahora muy bien muy lindo pero qué pasa no nos olvidemos que detrás de estos sistemas hay personas que son los que los programan que son los que responden además al dinero de quienes lo financian qué pasa si el día de mañana Microsoft está teniendo intereses políticos muy fuertes en una determinada elección política y dice ah bueno mira tengo a millones de personas utilizando mi sistema de bots que recrean personalidades de gente que ya no vive por qué no usamos esas conversaciones para sacar información de a quienes piensan votar estas personas y entonces tu tío en forma de personalidad de bot te va a decir ay cómo va todo por allá políticamente si ahora tenemos elecciones ah bueno y a quién estás pensando votar y uno pensando ya interiorizando que está hablando con su tío le dice a quién voy a votar y adicionalmente si el sistema está programado perfectamente podría estarlo para tratar de cambiar tu intención de voto pues tendrá estrategias psicopolíticas para modificar tu opción electoral entonces evidentemente habrá cosas muy interesantes que tengan la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología pero yo creo que la cantidad de psicopoder que esto está generando va a terminar convirtiéndonos a todos en títeres de las personas que son las que manejan ese sistema pero es eso que planteas o esa tendencia de de estar sujetos a algo que no conocemos que va a pasar en el momento en el que ya tengamos en nuestro entorno una inteligencia artificial superior si no es que ya la tenemos cosa reitero no lo sabemos pero es esto acaso algo que se puede detener me explico si se da un consenso colectivo la gente aprovechando la hiperconectividad es algo que al menos se pueda redireccionar hacia digamos otro camino o es algo indefectible que no se puede detener en el año 2017 facebook tuvo que apagar un sistema de inteligencia artificial porque había empezado a crear su propio lenguaje y a comunicarse con otros sistemas hay reportes ahora que dices eso hay reportes de inteligencia artificial china que supuestamente se ha comunicado con sistemas de inteligencia artificial norteamericanos sin conocimiento de quienes se supone que los manejan o sea que entiéndase cuando leí esto yo me quedé de una sola pieza no que la inteligencia descubrimos una comunicación entre la inteligencia artificial china y la norteamericana que no fue un asunto que se programó para que no 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 que lo hicieron de manera propia ambos sistemas se reconocieron y comenzaron a hablar ese tipo de ejemplos creo que responde bien la pregunta que vos planteaste ¿podemos controlarlo? yo creo que no esta gente de facebook hace ya cuatro años se asustó tanto cuando vio esto que decidió apagar el sistema pero el día que decida no apagarlo y el caso que vos estás diciendo de china es que ya hubo en este caso una decisión de no apagar esas comunicaciones y no te olvides que el poder humano es una función del lenguaje es decir ¿qué nos ha permitido llegar hasta acá nuestra comunicación? la comunicación es determinante para la civilización se podría estar generando una nueva civilización paralela si la inteligencia artificial es capaz de desarrollar un propio lenguaje no comprensible para nosotros y poder entonces empezar a tomar sus propias decisiones en base a sus propios lenguajes a espaldas de lo que las personas que estarían atrás como ingenieros estarían tratando de generar con ellas entonces hay incluso una pérdida yo recién comentaba un estadio más bajo que era a mí me preocupa que haya personas que sean capaces de controlar eso para controlar a las masas y ahora diría un poquito más al mediano plazo a mí me preocupa que ni siquiera esas personas sean capaces de controlar lo que han creado entonces yo soy distópico uno se ríe pero yo soy distópico respecto de todo esto yo no creo que estemos viviendo el camino que va hacia la utopía de la singularidad donde bueno todos vamos a realizarnos en el marco de nuestros avatares en el metaverso yo creo que acá hemos llegado ya a un grado de no retorno donde poder ponerle un freno a esta evolución exponencial de lo tecnológico hoy es prácticamente imposible porque la geopolítica ya está metida se le puede poner ok dices que no se le puede poner freno pero pero última pregunta una cosa es que que no se le pueda poner freno y otra cosa es que no se pueda redireccionar que no se pueda hacer un cambio de paradigma vamos a ver ¿entiendes? que no se le puede poner freno y que no se puede redireccionar hay una tragedia en la acción colectiva que la estudia bien la teoría política en general que es que vos fíjate es mucho tiene mucho más poder el colectivo tiene mucho más poder político las masas pero la tragedia es que organizar a las masas es mucho más difícil que organizar a las élites organizar a las élites es fácil ¿por qué? por el n de las élites ¿qué es el n? bueno el número total de la élite la élite por definición es una minoría organizar minorías es sencillo organizar mayorías es muy difícil ¿cómo se organizan las mayorías generalmente? pues no se organizan se las estimula a través de liderazgos carismáticos fíjate la organización de masas siempre ha dependido de líderes carismáticos que sean los que contagian una pasión política sobre esas masas que no son conducidas por el logos sino por el patos o sea por la pasión la psicología social se ha encargado de estudiar muy bien la conducta de masas que no es una conducta racionalmente guiada ¿a qué estoy apostando entonces yo? si es que hay alguna salida pues a que sea la pasión humana no la razón humana sino la pasión humana conducida por buenos líderes que tengan carisma evidentemente pero que sean buenos líderes las que puedan redireccionar esto hacia costados más humanos la máquina está programada no para sentir lo único que nos va a quedar al ser humano es el sentir la máquina está pensada no solamente para razonar sino para razonar mejor que nosotros para almacenar más que nosotros y para computar más rápido que nosotros nosotros no vamos a poder competir con la máquina en ese campo ahora en el campo de la pasión yo creo que eso es lo único que nos va a quedar de humanidad la pasión y la pasión políticamente guiada por líderes que despierten las pasiones populares y lo que estoy diciendo va a seguramente crear mucha crítica porque ay no pero como me hablás de masa la política hoy y siempre ha sido una cuestión en el mundo moderno de las masas que irrumpen en la escena pública bueno quizás puedan en algún momento irrumpir también para poder frenar esto y yo creo que esto hay que frenarlo porque lo que está en juego es el futuro de la libertad en última instancia bueno esa respuesta al menos nos da una esperanza porque plantea un camino por el cual pudiésemos redireccionar una tendencia que no es un asunto de nosotros aquí ser alarmistas sino que ya gente en el terreno propiamente de la creación de inteligencia artificial está poniendo la voz de alerta o sea que no es un asunto de que estamos aquí siendo negativos en torno a esto pero Agustín gracias por darnos digamos compartir tu criterio en torno a esto y es agradable más allá de la esperanza saber que que si o sea que en este en este ámbito pues hay gente optimista de que podemos sacar lo mejor de eso sin que necesariamente se sacrifique totalmente al ser humano en la ecuación no ¡Suscríbete al canal!